Música 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 Vente, vieja. ¿Cuál frío, papá? Tiene a gusto, ahora sí. No, es que dije, mi papá tiene frío. Mira las mochilitas. No te cuenta San Juan. Ah, sí. Mira los casos, viejo. Mira. Acá están las casuelas. Paloma. Ese está... ¿Ese está de 25? Ahora me llevo una máquina. ¿Qué precio tienen las máquinas de tortillas? ¿La corteadora de madera? Sí. Hay de 16, 18 y 22. 16, 18 y 22. ¿Cuál tarabuena? Mira. Mira las máquinas. Mira. ¿Cuál tarabuena? No. ¿Las qué? ¿Las máquinas? Sí. ¿Quién sabe? ¿Para tortillas? Sí. ¿Pues la señora sabe? No, porque la que compramos era de hierro y eso no sabe. Ahí salen impresas. ¿Las de madera no? ¿Y esta? Esta es de plástico. Es de plástico. Oiga, ¿tienes coletas? No. No, no, no tengo ahorita. Está bien, está bien. ¿Tiene morcajetes? Sí, morcajetes sí tengo ahí. No, no, ¿te llega? No, 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 no. 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 Mami, me gustaron las muñequitas, mamá. Uy, tu vuelta te mandó una, ¿te fue más? Están bonitas, mamá. Y si me compro una, mira, me gustaron las de allá. Miren las virgencitas. No, es que me da miedo agarrarlas. Como. Amo los que ya se fueron, eh. Le pregunto, ¿a cuánto las venden? ¿A cuánto las muñequitas? Las muñequitas de ese tamaño le sale a 12. Las que están hasta aquí enfrente. Las chiquitas, esas son en 10. Y las que están en la canasta, en 8. Ah, ok. Oye, no chiquitas. Vámonos, mija. No vendes así, casualitas, chiquitas. Chiquititas como de juguete. Nomás tenemos las que están allá. ¿Quieres de juguete? Eh. De las chiquitas. De un segundo, creo que sí están allá. Ok. ¿Qué se fueron, mija? Es que están en la cuerda tía. Mija, ¿por qué a mí ya ni chingas? No, a mí ya no. Paloma. ¿Y qué peso tiene? Ah, las de cerámica le sale a dos y las de barro a dólar. Mija, es que yo quiero como tacitas. Los tacitas, ¿y eso no tienes? Ah, tacitas. Sí. Los bollos. No sé. Yo me acuerdo cuando íbamos a comer allá. ¿Dónde nos llevaba? Me gustan de puerto. A los bollos. Oh. ¿Cuánto compraste? ¿No más dos? Sí, no más. ¿Cuánto vale? Sí, ya metí en una. ¿Debi dos yo? Sí, trae seis dólares. ¿Qué hagan? Aguascalientes. ¿Qué hagan? 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 Yo tengo mis pies así, porque yo siempre, yo tengo mi pie largo también, yo uso once. Y a mí no me gusta mi pata larga porque no estoy alto yo. Pues así la tienes. No, pero se ponía el nueve. Yo me ponía el diez. Y mis dedos así, del diez, todo el tiempo así. A mí no se me miran grandes estos, aunque están grandes. Tienen los dedos, pero todos cayudos así. Vamos. Salud a las muchachas. Salud a las muchachas. Salud a las muchachas. Yo tengo, para que le digan que es el de los dedos, este es Carrera. Pero es Carrera. ¿En serio? Todos, nomás los Carrera, no, los Carrera sí los compré yo. ¿Todos se los encontraba? Todos y todos son de marca. Mira, para ya se durmió. Es que llegaban ahí. ¿Tien sueño, va? No, es que con el frío y con lo caliente que están las cobijitas y todo. Y luego, pues, a gusto. Duérmase, para si quieres. Hasta lo arrullan cuando lo me digan, amiga. Dale a, dale a, dale a Enrique. Sí, ya, ya. Ponte. Yo tengo, yo tengo. Pero este es de este. Este es para quitar lo que... Pa' que me diga. No voy a quemar. Yo estoy dando miando. ¿Qué es? Está mal, de cuerpo. No, está caliente. ¿Y cómo no? No se vaya a quemar si está caliente. Si está caliente. Si está caliente lo que está mirando. Acabo de sacarte la joya. No se va a quemar, ¿eh, pa? No se quemó. No voy a quemar ni caminar, voy a andar rodando, ¿eh? Agarra lo más donde hay carnita, pa. ¿Quieres que lleve para casa? No, esa es pura masa. Pero no. Esa es pura masa, pa. No, pa. ¿Cómo? Entre lo donde hay carnita, esa es pura masa. No, pues, poco a poco, pa. No, pero no se ve lo que le pruebes. A ver si es para... Dejete comprar para llevar. Pero es un esquimal de Alaska. Estás trompudo. ¿Quieres eso? No, pues, estoy pinche malo. ¿Me estás tomando a mí? Sí, lo voy a tomar y no me diga nada. Para que lo vean las muchachas. No, hombre, no, mira, mira. Tú también, ponte. Pero es un viejito, pero ella es de Alaska, ella es de animales. Tú también, ponte. Que vas directo al YouTube. Tú también. Ah, yo tengo mi canal de YouTube. No, pues, ¿qué figuras de que me estés tomando a mí eso? Papá, las muchachas lo quieren. ¿Sí? Sí. ¿Por qué están... Apenas están cociendo los tamales. ¿Era que las muchachas... ¿Era que las muchachas el otro de aquí se le en vivo lo estaban saludando? Sí, mi papá, mi vieja. Decían que si lo adoptaba a una. Ey, a todas adoptadas. Dijo, ay, dígale a José que se me adopta. Te dijo una. Dígale, dile a tu papá que se me adopta. Ya estoy llorando, porque mi papá se agarró llorando. Ay, ya estoy llorando con él. O sea, las muchachas lo quieren, papá. ¿No traen agua para que le den un papel? Sí, trae Michelle. Ahí está, abajo de la... ¿Qué van a hacer entonces, Marica? A comprar una hamburguesa. ¿Eh? A comprar una hamburguesa en In-N-Out. In-N-Out. Las famosas hamburguesas... Del este, no, del West. ¿O qué estamos? Ah. Gracias por llamarme. ¿Ya se apagó? ¿En duda? ¿Qué? 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Me gané 25 dólares! ¡No! ¡Y este lunes lo vas a feriar! ¿Dónde lo cambio? ¿Dónde lo cambio ese? Dice que le picó él ¡Ah, sí! Un dólar, mija Mi tío dice que le picó ¿Es verdad que no es cierto? Es verdad que le apretamos primero 20 líneas Yo cuando le fuego le pongo de acora a acora Y luego le apretamos 3, la última da Y ya fue que salió No cabrones, ahorita si te juegas pierdes No te creas No, llémamelo ya Ok ¿Dónde? Una máquina por allí No se alcanza a ver en la cámara Sí Está nevando No, está nevando en Texas ¡Qué raro! ¡Está cayendo nieve, papá! ¡Está cayendo nieve! ¡Está cayendo nieve! ¡Está nevando! ¡Está cayendo nieve! ¡Está cayendo! ¡Está cayendo! Pero esos ratos les decía, se siente frío Tápen a mi apá ¡Está cayendo! ¡Está cayendo! mira mira qué es el cielo mira el granizo para hacerle oiga ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!